Y oramos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. ¡Feliz cumpleaños, Gabriela! Uy, no hay que hacer deporte. Puede haber comido como he comido por estas vacaciones muy, muy largas. Hay que hacer deporte, así que ya estoy. Vamos a caminar y a correr por el... ¡Feliz cumpleaños, besita la tía! ¿Estás triste? ¡Feliz cumpleaños, Gabriela! Bueno, hay que hacer deporte. Puede haber comido como he comido por estas vacaciones muy, muy largas. Hay que hacer deporte, así que ya estoy. Vamos a caminar y a correr por el pentágono.